Vaya con Dios Vaya con Dios Cuando nosotros entendemos que Dios es el centro de nuestro universo entonces podemos dar, podemos recibir, podemos nosotros estar en este ir y venir con Dios Dios nos está invitando a participar de esa naturaleza suya de esa naturaleza de poder dar, de poder ser generoso y por eso es que hoy estamos siguiendo esta lectura hoy vamos a estar introduciendo este pasaje en el segundo libro de Samuel capítulo 9 el segundo libro de Samuel capítulo 9 nos muestra un episodio de la vida del rey David acá el rey David ya en su momento cúspide un momento donde él tiene toda la autoridad sobre este reino de Israel ya tiene autoridad sobre todo el pueblo de Dios y con toda esta autoridad David hace una pausa para recordar una promesa que él había hecho hacía mucho tiempo a Jonatán hijo de Saúl y le había hablado acerca de cuidarse el uno al otro cuando tiene todo el poder habiendo sido perseguido por Saúl habiendo sido perseguido por este primer rey de Israel que lo buscaba con ahínco para matarlo David hace una pausa y recuerda yo ahora tengo autoridad ¿para qué voy a hacer? ¿para qué voy a usar esta autoridad? y nos da un ejemplo de vida en Dios donde cuando tenemos autoridad lejos de solo buscar para nosotros podemos bendecir, restituir y podemos transformar vidas a través de lo que Dios nos permite en autoridad así que luego de esta introducción quisiera invitarle a que nos devoremos lo que dice segundo libro de Samuel capítulo 9 El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia vaya con Dios Leamos entonces Un día David preguntó ¿Queda todavía alguno de los descendientes de Saúl? En memoria de mi amigo Jonatán quiero darle muestras de mi bondad Entonces llamaron a Siba que había sido siervo de la familia de Saúl para que se presentara ante el rey David Cuando Siba se presentó ante David este le preguntó ¿Así que tú eres Siba? Y este respondió Así es, para servirte El rey preguntó ¿Queda algún descendiente de Saúl a quien yo pueda darle muestras de bondad en nombre del Señor? Siba le respondió que aún quedaba un hijo de Jonatán pero que estaba lisiado de ambos pies El rey le preguntó ¿Dónde estaba? Y Siba le respondió que estaba en Lodebar en casa de Maquir hijo de Amiel Entonces David ordenó que fueran por él y lo llevaron de la casa de Maquir a su presencia Cuando Mefiboset hijo de Jonatán y nieto de Saúl llegó ante el rey David se inclinó con mucha reverencia Entonces el rey le preguntó ¿Así que tú eres Mefiboset? Y este contestó ¿Aquí me tienes para servirte? David le dijo No tengas miedo que por el gran aprecio que le tenía a tu padre voy a tratarte con mucha bondad Voy también a devolverte las tierras que fueron de tu abuelo Saúl y desde hoy te vas a sentar a mi mesa Mefiboset volvió a inclinarse ante el rey y le dijo ¿Pero quién soy yo? Este siervo tuyo no es más que un perro muerto Entonces el rey llamó a Siba el siervo de Saúl y le dijo Hoy le he devuelto al hijo de tu señor todas las posesiones de Saúl y de su familia Tú y tus hijos y tus sirvientes se encargarán de labrar sus tierras y de almacenar los frutos para que no le falte comida a Mefiboset el hijo de tu señor aunque él tiene un lugar en la mesa y comerá conmigo Siba que tenía 15 hijos y 20 sirvientes le respondió al rey Yo cumpliré fielmente todo lo que mi señor el rey me ha dicho Por su parte el rey David reiteró que Mefiboset comería con él como si fuera uno de sus hijos Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaiah y toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset y como Mefiboset estaba lisiado de ambos pies vivía en Jerusalén y siempre comía a la mesa del rey ¿Y saben lo que nos ilustra este pasaje? Nos ilustra esa misericordia de un David ahora era el rey como le comentaba ahora él podía ser generoso tenía algo para dar pero todo este dar comenzó desde la actitud en que con Jonatán se hablaron entendieron que Dios les había permitido estar para servir el uno al otro y se prometieron el cuidar la casa el uno del otro en cuanto cualquier situación sucediera y ¿sabe? David estaba acá ya en el mejor de sus momentos ya estaba en ese instante donde diría uno ya podía hacer lo que fuera igualmente como hemos hablado le tocó a José en Egipto también David acá ahora tenía toda la autoridad y ya podía ver a quien hacía bien pero también escuchen esto a quien hacía mal pero cuando el centro de la vida de David era Dios lo que sucede entonces es que él comienza a tratar con misericordia comienza a tratar con bondad y comienza este pasaje diciendo ¿hay alguien de la casa de Saúl todavía? y hace la aclaración esto por esa promesa que había hecho a mi amigo Juanatán pero comienza dando la declaración ¿hay alguien de la casa de Saúl? cualquiera hubiera dicho es tiempo de venganza ahorita si me queda uno ahorita me lo echo pero lo que estaba buscando David era hacer bondades a la persona quiero expresar mi bondad eso solo sucede amigos cuando entendemos que el centro de nuestra vida es Dios cuando entendemos que no se trata de nosotros entonces podemos dejar la venganza podemos dejar nuestro rencor al lado podemos perdonar podemos extender es que vivimos con un corazón agradecido yo creo que cuando vivimos con agradecimiento nos vamos a recordar de aquellas personas que han hecho bien a nuestras vidas y pueden pasar años yo tengo personas yo no sé si ustedes me imagino que sí hay personas que han hecho tanto bien en nosotros precisamente ayer estuve con uno de ellos un amigo que estaba pasando ahí un momento de duelo pero siempre que lo veo le digo mira marcaste mi vida y siempre tengo momentos específicos y estamos hablando y estamos haciendo el recuento de hace cuantos años y ya dice 20 años atrás pasó esto pero le digo estoy tan agradecido que gracias a lo que hiciste en ese momento yo lo puedo aplicar hoy en mi vida estoy acá parado junto con tu persona y es el agradecimiento decir gracias por haber creído gracias por haber aportado toda esa sabiduría y cuando recuerdo y cuando leo esto de David yo me recuerdo que voy a mencionar el nombre pero aprecio mucho a Néstor Viela porque cuando él estaba trabajando en la empresa donde estaba y yo era un voy a revelar tu edad otra vez pero yo era un muchachito de 20 años y él estaba un poquito más ¿verdad? él tenía como dos años más y recuerdo año y medio año y medio dejémoslo ahí y yo llegaba y yo era un muchachito que quería emprender algo y me decía pasa adelante pasa en mi oficina y me recuerdo que me sentaba ahí con él y se ponía a platicar conmigo y se ponía a platicar nos hicimos amigos pero siempre recuerdo que nunca menospreció a ese muchacho entonces al día de hoy que ya hemos crecido un poquito más yo no voy a olvidar eso que siempre me trató como uno de los otros que él atendía y creo que esas situaciones nunca hay que olvidarlas siempre hay que honrar a las personas porque a veces se nos olvida honrar a esas personas que han invertido tanto tiempo honrar a los mayores porque él sigue siendo madrador no lo iba a alcanzar te amamos Néstor no te tocó pero te tocó estar acá con nosotros oíste cuando uno lee pasajes como este comprende por qué David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios porque si uno lee toda la historia de la vida de David uno dice era un hombre de acuerdo al corazón de Dios y lo que hizo verdad porque fue un hombre que se equivocó sobre todo en el aspecto familiar en dirigir a una familia sin embargo aquí estamos viendo un pasaje donde él demuestra que Dios es el centro de su vida y David viene si lo vemos desde esta perspectiva viene siendo generoso siempre en esfuerzo en valentía en misericordia verdad si Dios no hubiera sido el centro de su vida Saúl hubiera dejado y tal vez él no hubiera sido el rey otra historia se contaría de David y en este caso bien lo decís Ricky él se dirige a existe algún descendiente de Saúl mostrando esa sanidad de su corazón porque si no hubiera sido directo miren de Jonatán habrá algo porque con él me comprometí de Saúl no quiero saber de Saúl no de Saúl no es más ya no existe gracias a imagínense cómo sería la historia y quedarte con las tierras correcto pero es impresionante cómo David encuentra siempre ese dar y la bendición que ha significado para él vivir una vida de generosidad así es y tomando lo que usted está diciendo Alejandro es interesante sumarle a que si vemos que no fuera por merecimiento porque honestamente un descendiente de Saúl no merecía nada de hecho lo que le hubiera tocado lo que usted decía Ricky exterminio porque los reyes en ese momento tenían que asegurarse de que la simiente que iba a heredar el trono iba a ser la de David porque digamos por derecho hubiera sido de un hijo de un descendiente de Saúl pero entonces viene él y amanece un día y pregunta cómo puedo hacer yo bien a quien me había deseado mal porque muy bien dice Alejandro no pregunta por un descendiente de Jonatán que era su amigo más adelante aclara que es por amor a su amigo pero realmente pregunta por un descendiente de Saúl quien hubiera merecido la muerte y él y lo que yo meditaba es cuántas veces nosotros decimos es que le voy a dar bien porque fue buena gente conmigo pero realmente Saúl amaneció pensando cómo puedo hacer bien incluso a mis enemigos porque se convertían en sus enemigos sumado a esto cuando pregunta el único descendiente que queda es Mefiboset que era lisiado y él había puesto David había puesto una ley que decía que en Jerusalén no entraran ni un lisiado ni un impedido y él mismo entonces cuando el siervo le dice sí sólo está Mefiboset y la característica que le da es está lastimado de los pies está lisiado entonces es interesante porque David incluyendo él digamos muere a sí mismo en que no quería ver en su corte alguien que fuera imperfecto muere a sí mismo por amor entonces creo que es una reflexión bien profunda y que amarra con lo que vamos a estar leyendo del libro de hoy es no vamos a recibir porque merecemos sino recibimos por misericordia y gracia dice que David se movió en misericordia y por eso dio exacto y perdón y me llama eso la atención porque siempre yo he dicho que nos identificamos mucho con David con el corazón del Señor David hizo esto el Rey David pero esta vez cuando yo leía el pasaje me identifiqué con Mefiboset porque ese soy yo literalmente el que recibe misericordia yo no merecía estar sentado a la mesa del Rey de mi Padre del Señor y sin embargo me manda a llamar a su mesa me sienta con Él esa misericordia cuando yo me me identifico más con esas personas a las que le han tenido misericordia yo digo el amor de Dios sobre mi vida es enorme porque yo no debería estar aquí sentado ninguno deberíamos estar aquí sentados pero la misericordia de Dios es tan grande que nos damos cuenta que literalmente lo vil y menospreciado digo yo de mi vida el Señor sacó para avergonzar a los sabios y cuando yo entiendo eso yo camino en humildad yo camino en agradecimiento me doy cuenta que no es por lo que yo soy por lo que yo pueda alcanzar sino es porque Él tuvo misericordia como dice su palabra no es del que quiere ni el que tiene ni el que corre sino del que Dios tiene misericordia y esa es la misericordia que Dios nos ha brindado y Noel cuando mencionas esto la verdad es que uno comienza a no sé si le sucede pero comienza a pivotear entre los personajes de la Biblia y uno dice así eso me ha tocado a mí eso me ha tocado a mí así y entonces dice uno no ya no sé si quiero ser como David también quiero ser que me pase lo de Mefiboset en el sentido de recibir esa gracia sublime y comienza uno a dar esos saltos pero lo que sucede es que lo que estamos viendo es pequeños atisbos del corazón de Dios en todas las personas en estos personajes y lo que realmente quiere nuestra alma es aprender a ser como Dios porque lo que admiramos es esa tierna misericordia que nos alcanza en medio de nuestro peor día Mefiboset había pasado uno de esos días el peor día de mi vida y ahora está siendo alcanzado por Dios y él viene y lo reconoce y le cuesta recibir esa gracia y reconoce y dice pero ¿quién? yo este perro este perro muerto este perro muerto le agrega todavía perro muerto y lo que pasa es que nos cuesta recibir la gracia y ojo con esto tampoco cuando Dios es el centro de nuestra vida no es correcto lo correcto es lo que tú quieras Dios lo que tú quieras y por eso David podía darse la vuelta y restituir le restituye la entrada al pueblo a Mefiboset le restituye sus tierras y le restituye algo que solo el rey podía darle te vas a sentar otra vez acá porque Mefiboset había tenido ese privilegio hubiese tenido ese privilegio y ahora lo tenía de vuelta tenía todo lo de vuelta pero mira eso que ni te preocupe porque no lo vas a usar porque aquí te vas a sentar y vas a comer conmigo esa es la bendición que tenemos cuando en el peor día de nuestras vidas amigos nosotros decidimos hacer a Dios el centro de nuestras vidas y disfrutar entonces de sus misericordias totalmente yo creo que ese es el concepto es más bien aventurado dar que recibir pero es también interesante que cuando no sabemos recibir puede ser que nos perdamos de eso mejor que viene después del peor día de nuestra vida yo creo que el libro de esto es lo que nos trata de animar si hay malos días pero que viene después si yo me quedé pensando en el cómo se trata el perro muerto y ahorita sentía esto del señor es que realmente no es por nosotros verdad así es o sea no estoy diciendo que si era un perro muerto me hablo a mí es que eso era y Dios en su inmensa gracia lo levanta lo redime y le da una nueva oportunidad a la hora de empezar y no y no lo ponen en el lugar más bajo lo ponen en un lugar de privilegio y sin hacer nada porque no hizo nada más que recibir y así es la gracia de Dios solo los hijos de David podían comer ahí solo los príncipes podían comer ahí y ahí estaba el hijo del enemigo acérrimo pero por quien también David saben ustedes David lloró cuando supo la noticia de Saúl ala ese corazón que Dios había transformado de lloró por la noticia de Saúl y no solo por Jonatán que habla de los dos cuando se expresa a ellos ala ambos eran eran impresionantes peleaban juntos eran ala wow esa pareja de Dios verdad ustedes y eso es lo que nosotros podemos llegar a hacer cuando somos transformados por Dios y hoy amigo quiero invitarle a lo siguiente que tal si nos dejamos transformar por Dios puede ser que vivimos en uno de esos momentos de valle en algún instante de nuestras vidas y ahora estamos viendo que Dios nos ha restituido que vamos a hacer con esa restitución Dios nos está invitando es tiempo de bendecir así que oremos ahí donde estamos padre le damos gracias Dios hoy podemos reconocer que sea hayamos pasado momentos difíciles valles ese peor día de nuestra vida o estemos aún en ese momento reconocemos que tú estás en cuidado que tú eres soberano y que estás haciendo algo que tú estás obrando en medio de estas circunstancias pero hoy te queremos pedir que el fruto de ese dolor de esa prueba sea bendición que ese fruto ahora se transforme en ese anhelo que pongas en nuestros corazones de dar de bendecir a otros de bendecir incluso a aquellos que nos habían hecho mal que en el momento donde nosotros estemos ya puestos en victoria nosotros sepamos reconocer ha sido por tu gracia y por tu amor y nosotros podamos dar hoy nos ponemos delante de ti y te pedimos interven y sé tú el que nos dé un corazón conforme al tuyo te damos gracias Señor y oramos en tu nombre Jesús Amén y Amén Amigos estamos en esta temporada fe invencible agradecidos con Dios emocionados con todos ustedes y hoy vamos a continuar con la lectura de este librazasazo de Brian Sand ¿Qué hacer en el peor día de tu vida? así que le quiero invitar a que se ajuste los cinturones que vaya listo ya porque luego de esto comenzamos con la lectura ¿Qué hacer en el peor día de nuestra vida? En medio de las adversidades tomado de su palabra pondré mi confianza en Dios haga que su día sea mejor llenándose de una fe invencible Comencemos con el subtítulo Dar a otros David y sus hombres cargaron el botín de su gran victoria sobre los amalecitas y regresaron con sus familias y pertenencias a Ciclac la cantidad de la riqueza que había sido tomada de los amalecitas era sorprendente una riqueza mucho mayor que la que David jamás había poseído lo que David hizo con esa riqueza reveló por qué Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón David dio una ofrenda de este botín David no estaba meramente interesado en hacerse rico él tenía una visión mayor tenía un espíritu generoso y quería bendecir a otros David hizo una lista de sus amigos que estaban entre los ancianos de Judá preparó 13 generosas ofrendas de ganado plata y oro también envió ofrendas a los que se habían hecho amigos de él durante su época de exilio él se deleitaba en bendecir a sus amigos y dar a otros cuando los hombres llegaron a cada una de las ciudades de Judá con las ofrendas de ganado plata y oro preguntaron por los ancianos de la ciudad luego les presentaron los obsequios de David por supuesto hubo júbilo tremendo en la ciudad desde los días de Moisés 500 años atrás los amalecitas habían acosado a los israelitas pero ahora David había tomado la riqueza de los amalecitas y la usaba para bendecir y fortalecer al pueblo de Dios tres días después de que David hubo enviado estas ofrendas el rey Saúl fue muerto en la batalla del monte de Gilboa poco después de eso David fue instalado como rey de Judá no se debe pasar por alto cuán rápidamente la situación de David cambió completamente así que la Biblia usa una otra vez la palabra súbitamente o sea la palabra súbitamente la usa una y otra vez puede parecer que los tiempos difíciles no tienen fin pero cuando Dios da vuelta a las cosas ocurre de la noche a la mañana y ahora las cosas realmente habían mejorado para David 15 años después de que Samuel lo había ungido para ser rey David por fin llegó al trono pero ocurrió solo unos pocos días después de que dio desinteresadamente hay una conexión yo sospecho que sí dice Braganza Saúl había demostrado ser avaro y codicioso y Dios había lamentado haberlo hecho rey pero David había probado que tenía un espíritu diferente tenía un espíritu generoso y dadivoso David quería bendecir al pueblo de Israel no usarlo y explotarlo su acto final antes de ascender al trono fue dar a otros así que la historia de Ciclag no termina con la recuperación de lo que había sido robado a David la historia no termina con David poseyendo el botín de los amalecitas la historia termina con David dando a otros y siendo promovido por Dios a su destino profético cuando tropezamos con tiempos difíciles cuando enfrentamos el peor día de nuestra vida es más fácil que nos ensimismemos sin embargo lo que debemos aprender es que no somos el centro del universo increíble eso somos creados por Dios conocidos por Dios amados por Dios Dios se interesa personalmente en nuestras vidas Dios mismo comparte nuestro gozo y tristeza pero Dios no construye el universo alrededor de nosotros y eso va para todos los que se nos creemos así ¿verdad? y si tratamos de convertirnos en el centro de nuestro universo personal el resultado es el desastre lo importante es aprender dice Brian San que no somos el centro del universo no somos el centro del universo y cuando David entendió esto ¿podía ustedes adoptar ese buen momento vivir en el mal momento recibir lo que Dios le estaba dando y en todo instante saber que su función era escuchar a Dios y hacer lo que Dios quería que él hiciera por eso pudo perdonar la vida de Saúl en ocasiones por eso pudo prometer lo que prometió a Jonatán y cumplirlo por eso él recordaba constantemente que había sido sacado y él lo dice en los salmos él había sido tomado de entre las ovejas él había sido tomado en medio de ese lugar por eso en medio de una batalla antes de enfrentar a Goliat David recordaba cuál era su identidad en medio de las burlas de sus hermanos en medio de envidias en medio de todo lo que le estamos diciendo acá no es necesitamos tener un corazón como el de David lo que resalta la Biblia es que David logró la misericordia de Dios para tener un corazón conforme a él lo que necesitamos pedirle a Dios es tener un corazón conforme a él una semejanza conforme a él y decirle yo me quiero parecer a ti papito yo me quiero parecer a ti yo quisiera tener ese corazón y saben que Dios da Dios da y como que se le olvidara que ya nos dio y nos vuelve a dar y uno a veces le dice verdad pero si me acabas de dar ¿por qué me volviste a dar? porque quiero porque quiere porque sos mi hijo y yo hago lo que quiero ese es el Dios que tenemos y es impresionante porque vemos en ese corazón dadivoso de Dios quién es él y eso es lo que vemos en esta historia el autor nos lleva a ver a David de una manera distinta porque a veces nos quedamos en esa victoria de recibir pero la victoria y el mejor día que vino después del peor día no fue recibir todo lo que le había sido quitado o todo lo que merecía y lo voy a poner entre comillas y con mucho cuidado porque honestamente como diría aquí no somos el centro del universo o en palabras del famoso predicador Dante no somos el tapón del océano de verdad el corazón de Dios es dar y lo que él quería ver y quiere ver creo yo otra vez reflejado en nosotros es dar y es difícil porque a nosotros nos gusta dar solo cuando hay algo que vamos a ganar pero el desinterés de David es increíble o sea de verdad él no sabía lo que iba a suceder si daba no es como que Dios le hubiera dicho mira si daba entonces vas a llegar al trono sino él hizo lo que lo que Dios había formado en él la relación con él él pensó ahora tengo tanto amaneció como leímos en el segmento pasado amaneció un día y dijo a quien puedo ayudar de la casa de Saúl y entonces busca dar y ese dar liberó y desató el propósito de su vida 15 años después o sea que habla también de un permanecer verdad ustedes David desde que fue ungido pasaron 15 años yo no sé si hubiéramos aguantado 15 años verdad decir y cuándo va a ser y cuándo va a ser pero David aquí demuestra ser un hombre de acuerdo al corazón de Dios y cuando estábamos leyendo esta historia me recordé de un amigo ustedes que él me consta he sido testigo tengo mucho tiempo de no de no frecuentarlo Rafa me puso un mensaje me sorprendió cuando me hizo un mensaje porque es un amigo de bajo mantenimiento decimos nosotros de aquellos que aunque no estemos ahí sabemos que estamos aunque no compartamos algunas formas de pensar pero sabemos que la amistad va más allá y yo recuerdo que el corazón de Rafa fue así siempre si tenía poco eso poco repartía si tenía mucho eso mucho repartía así que saludos Rafita gracias por el mensaje me sorprendió de plano ahí el señor hablando en tu corazón y la verdad emocionante esto porque saben que y ahorita lo estoy lo estoy refrescando con lo que decía Evan pero 15 años pasaron tras la primera vez que Samuel dice no vas a ser rey verdad y David sigue con su vida y haciendo todo ah buenísimo y que toca seguir viviendo lo que tenés que vivir y en este momento cuando él reparte estos regalos a quienes se los envían eran aparte de las tribus que no lo seguían a él como como rey como nadie pues que no era él nada para ellos pero los bendice los bendice y no comprando favor sino que honrando porque ese era el corazón de este hombre es lo que pasa es que no puedo no honrar y lo amarro por eso había permitido la vida a Saúl en varias ocasiones pudo haberle quitado la vida pero él decía no Dios me guarde de tocar la vida de su ungido y entonces no lo hacía le pagó siempre el mal que Saúl le daba se lo pagó con bien y ahora también a esas tribus les estaba pagando con bien y luego toca que él iba a ser llamado rey pero ya había pasado mucho antes en su corazón y es que lo que hablas tiene tanta razón y lo quiero llevar a la parte de cuando estamos dando también es agregar valor a las personas porque muchas veces a veces herimos más con las palabras cuando hablamos mal de alguien en nuestro medio en mi caso como pastor a veces escuchar que otros hablan de otros ministros etcétera y muchas veces a lo mejor uno dice voy a hablar porque yo tengo la razón o algo pero independientemente aún no teniendo la razón es un hombre de Dios o sea es una persona que Dios llamó y lo escogió y nos toca orar por esa persona porque Saúl queriendo matar a David exactamente como contás le pudo haber quitado la vida o sea lo tenía para quitarle la vida y no lo hizo porque era el ungido del Señor y él respetó y esa honra de David lo llevó hasta donde estuviera porque estoy seguro que si hubiese matado a Saúl no estaríamos contando la misma historia de David la honra te lleva lejos el acordarte de las cosas te lleva lejos pero eso tiene que ver también con la humildad y es porque David sabía quién era en Dios y yo creo que David sabía muy adentro de él bueno si Dios va a cumplir conmigo lo que dijo no lo voy a hacer a las malas y muchas veces creemos que para llegar a donde Dios nos quiere tenemos que hacer trampas y con el Señor no existen trampas no existen atajos con Dios es pasar procesos ganar esos procesos ser obedientes tener honrar a los demás y vivimos tranquilos y es por eso que a mí me encanta decir que muchas veces nos metemos a clavos solo simplemente por no saber lo que Dios nos llamó cuando yo entiendo a qué Dios me llamó yo no voy a estar envidiando lo que vos haces Ricky lo que hace Evelyn lo que hace Alejandro porque cada uno Dios nos llamó algo distinto y esto es vamos juntos esto es en el reino construyamos juntos imagínese que todos al construir una casa fueran todos fueran albañiles y todos los demás no podrían hacer nada necesitamos electricistas necesitamos gente que sepa pintar etc es un equipo y cuando hacemos equipo nos damos cuenta que estamos construyendo un reino así es exactamente Dios nos permite trabajar Dios nos permite esa misericordia de ver a los demás como como a Dios verdad ustedes y por eso hoy estamos recordando no somos el centro del universo no somos el centro del universo y es necesario recordarlo pero también hacerlo parte de nosotros para comenzar a dar y esto no es hacerlo solo porque bueno voy a dar para ver si recibo algo a cambio porque sabe que Dios ve el corazón recuérdese que estamos hablando de este personaje que Dios dijo yo no veo lo que los ojos ven yo veo el corazón Dios ve el corazón con el que se hacen las cosas el por qué se hacen las cosas entonces tenemos que cuidar desde adentro nosotros y cuando cuidamos ese desde adentro entonces podemos bendecir y podemos darnos cuenta ustedes cuántas veces nos topamos con personas que están tan bien fundamentadas en Dios que en medio de uno de estos peores días de su vida verdad hoy hablaba Nobel de uno de estos amigos y que uno los ve y están firmes en la fe porque tienen los ojos puestos en esa promesa es lo que dice Nobel me venía a la mente como la cultura nos ha enseñado ahora que el fin justifica los medios verdad y es como necesito hacer esto para alcanzar el fin pero David sabía su final pero él tenía su final estaba confiando en Dios entonces él hacía lo que le correspondía como nos decía Nobel el día a día él amanecía pensando cómo voy a ser bien recibe mucho y dice cómo voy a compartir alguien hubiera podido decir ala después de lo que pasé lo que me costó casi me matan merezco esto y él no piensa así él dice wow recuperé todo y más de lo que podía imaginar y ahora cómo doy qué puedo hacer por otros quiero resaltar algo que escribe acá el autor pero David había probado que tenía un espíritu diferente y si nosotros no estamos llenos de Dios pues no vamos a reflejar a Dios en nuestra vida va a salir nuestra carne va a salir y está bien dentro de nosotros también podemos ser buenas personas pero llega un momento que si nosotros no estamos con ese espíritu del Señor que es Dios Espíritu Santo no vamos a dar el fruto que él quiere vamos a dar el fruto de la carne y aquí demuestra David cómo está tomado de la mano del Señor y por eso entonces es que queda David en la Biblia como un hombre de acuerdo al corazón de Dios a pesar de sus errores es que cometió errores es que uno diría cómo es posible que David sea un hombre de acuerdo al corazón de Dios alguien que tiene un corazón de acuerdo al corazón de Dios no es perfecto pero es sensible a su espíritu y reflexiona y redirige su rumbo y puede redirigir puede arrepentirse y qué tal amigo si hacemos eso hoy hoy tenemos la oportunidad de redirigir nuestra vida de cambiar aquel rumbo que llevábamos donde de repente no estábamos considerando a Dios de repente usted estaba tomando decisiones que no iban acorde a la misericordia de parte de Dios hoy puede tomar una decisión diferente y hoy puede redirigir su vida y créame que al redirigir la suya usted va a estar redirigiendo la de su familia y la de generaciones que usted aún no conoce así que oramos al Padre y démosle gracias Dios gracias porque hoy cuando nos acercamos a ti sabemos que no lo pudiésemos hacer sin ti Jesús gracias Jesús por entrarnos abrazados al consejo de Dios por entrarnos abrazados a tu Padre y ahora permitirnos llamarlo Padre Nuestro gracias Jesús por eso gracias Padre por escuchar nuestra oración y hoy te queremos pedir primero perdón por caminar tantas ocasiones apartados de ti y llevar un rumbo diferente hoy queremos redireccionar nuestra vida nuestro corazón nuestro espíritu a ser como tú hoy te pedimos ese corazón diferente un corazón que se ha puesto por ti te pedimos Dios bendito aquello que ha sido restituido poder ser generosos con ello pero solo lo vamos a lograr si te escuchamos a ti permítenos escuchar tu tierna voz a través de tu palabra a través de oración a través de momentos de adoración y alabanza permítenos acercarnos a ti y encontrarte como tú lo has prometido te damos gracias por esta oportunidad hoy salimos de tu presencia creyendo que podemos nosotros Señor Jesús tener un corazón conforme al tuyo lo hacemos en el nombre tuyo Jesús y todos decimos así sea amén vaya con Dios hoy estamos recordando que Dios es el centro de nuestro universo estamos en esta temporada de Invencible y es esta invitación a llenarnos de fe en Dios a creer que en Dios esos milagros que hemos estado clamando y hemos estado pidiendo a Dios en su misericordia se van a dar y hemos sido retados ayer lo recordaba Ricky también Ronnie nos estuvo recordando anteriormente no limitemos a Dios diciéndole cómo Él debe hacer los milagros invitemos a Dios a Señor quiero como decía uno de nuestros amigos quiero lo que tú quieres para mí hoy quiero lo que tú quieres para que yo bendiga a otros y usted tenga esa expectativa por eso estamos hablando de fe invencible porque en el peor de nuestros días Dios puede hacer algo súbitamente decía Brian Sande en su libro súbitamente de la noche a la mañana algo puede suceder y Dios interviene y comienza a pasar algo que ahora nos hace ser de bendición para otros estamos en esta temporada quiero invitarle a que luego de este momento de recordar nuestra temporada nosotros podamos continuar con la lectura de este libro de Brian Sande que hacer en el peor día de nuestra vida en medio de las adversidades tomado de su palabra pondré mi confianza en Dios haga que su día sea mejor llenándose de una fe invencible vamos a leer sobre sí mismo y se convierte en un agujero negro estas estrellas nómadas que sirven solamente a sí mismas y se niegan a ser parte de cualquier otra órbita y se condenan a la negrura de la oscuridad para siempre aterradora cosas son los agujeros negros estos fenómenos espeluznantes que existen en el espacio sideral bien pueden ser los paralelos de seres humanos que se niegan a permitir que Dios obre a su manera en sus vidas la única forma de evitar orbitar alrededor de sí mismo y terminar en agujero negro condenado al fracaso es tener algo más que usted en el centro de su universo personal y aprender a relacionarse apropiadamente con las otras personas la codicia la avaricia el egocentrismo solamente llevan a la muerte por agujero negro una existencia solitaria seguramente esto tiene algo que ver con el infierno el infierno es no ser capaz de amar a otras personas si usted no aprende a amar a otras personas se creará un infierno antes de ir al infierno el yo no puedo estar en el centro de nuestro universo personal esta es la ecuación que al final solo resulta en el dolor solo Dios tiene suficiente sustancia para ser el centro de una órbita infinita debemos construir nuestra vida alrededor de Dios y aprender a relacionarnos apropiadamente con otros en esto consisten sobre toda la adoración y la justicia la adoración es como nos relacionamos correctamente con Dios y la justicia es como nos relacionamos correctamente con otras personas y este es el divino propósito de Dios los 10 mandamientos la intención de los 10 mandamientos es constituir al pueblo de Dios en una sociedad adoradora y justa los 3 primeros mandamientos ordenan nuestra adoración ningún otro Dios ningún ídolo no tomar el nombre de Dios en vano o guardar el día santo los 7 mandamientos finales ordenan nuestra interacción con otras personas honrar a los padres no asesinar no cometer adulterio no robar no mentir no envidiar los dos grandes pecados que resultaron en el fracaso de Israel fueron la idolatría y la injusticia y están inseparablemente emparentados la idolatría siempre resulta en injusticia la adoración equivocada siempre produce un tratamiento equivocado a otros igualmente es imposible adorar aceptablemente si no tratamos a nuestros prójimos humanos de manera correcta al final de todo se reduce la adoración y la justicia así que me pregunto sobre el efecto perdurable de Ciclac sobre David David ¿Emergió del desastre de Ciclac como una persona más compasiva y generosa? sí sé por mi propia vida que el dolor personal ha servido para hacerme más compasivo hacia otros y si no emergemos de nuestras luchas más consagrados a la adoración y a la justicia más agradecidos a Dios y más compasivos hacia los otros ¿qué pasa? si cometo el error de pensar que solo se trata de salir de mi propio Ciclac personal y nada más sigo estando sobre una trayectoria que conduce a un agujero negro qué vergüenza si nuestro dolor es malgastado y emergemos de Ciclac completamente restaurados pero sin ningún cambio esto no debe ser debemos permitir que las experiencias de Ciclac nos transformen en grandes dadores qué pasa si emergemos de ese Ciclac de ese peor día de nuestra vida sin ser transformados se desperdicia esa buena lección ¿verdad? ustedes vamos a tener que pasarla otra vez pareciera que ganamos la lección pero realmente solo nos va a tocar repetirla no por ese porque Dios sea sádico y le guste vernos sufrir Dios en medio del sufrimiento quiere hacer resurgir de nosotros esa luz que solamente puede venir de él pero si nosotros en medio del sufrimiento decidimos ver hacia otro lado cuando termine esa porción de sufrimiento vamos a salir igual o peor y eso es lo que Dios nos está invitando aquí a no hacer ustedes lo que está poniendo acá de ejemplo es como cada uno de estos hombres y mujeres a lo largo de la Biblia ellos tomaban este peor momento de su vida y entonces podían hacer lo que luego se nos dice en romanos a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien ¿sabe qué? es a pesar del mal Dios hace resurgir hace salir algo bueno de ellos es lo que nos dice acá Pablo en romanos y entonces ¿qué podemos nosotros hacer? nosotros después de un ciclac después de un momento difícil nosotros tenemos que entender si pues todo todo cambió ya Dios arregló todo bueno ¿qué voy a hacer ahora? en señal de que sigo confiando en Dios sigo confiando en Dios y sabe que Ricky este enseñante esta porción es muy importante porque el dolor no garantiza cambio el dolor solo garantiza dolor el cambio es una actitud que nosotros tenemos ante la circunstancia hay una una narrativa muy interesante que es eso en agua hirviendo uno puede poner tres objetos básicamente puede poner una zanahoria que se va a aguadar o sea va a salir más débil de esa agua hirviendo un huevo que se va a endurecer puede ser que el dolor nos haga más duros pero podemos poner café y va a salir una bebida aromática deliciosa de quienes estamos aquí disfrutamos entonces la circunstancia puede ser así las circunstancias difíciles y ese peor día de nuestra vida puede hacernos débiles y quedarnos victimizados para siempre puede hacernos más duros y misericordiosos y decir yo la pasé así igual te la voy a devolver o puede ser que nos permita generar un aroma agradable a Dios recibir una restitución y salir mejor de como entramos a esa situación y no siempre pasa así puede ser que que no lo hagamos para eso se requiere humildad ¿verdad? lo que decía el dolor no garantiza el cambio un dolor que no se queda reconocer lo único que nos va a llevar es a más dolor por eso siempre decimos ahí en el ministerio celebremos que para buscar ayuda necesitamos tres cosas problemas dolor y humildad necesitamos reconocer problemas que ese problema duela y humildad ¿cuál nos falta? y cuando el autor habla aquí de los agujeros negros que impresionante entonces yo lo viví durante un tiempo de mi vida no solo había orgullo yo pensaba que el orgullo y la soberbia eran lo mismo pero no no solo había orgullo de no querer reconocer que tenía un problema sino la soberbia me llevaba incluso a jactarme de que yo iba a poder a mi forma entonces cuando él hace la analogía aquí de esos agujeros negros es impresionante como nosotros podemos cerrarnos tanto que el señor tiene que apartarse y dejar que nosotros experimentemos más dolor no es que lo quiera es nuestro líder de albedrío así es así es y como salimos entonces de ese peor día de nuestra vida cuando ponemos a Dios más generosos vamos a dar fuimos cambiados y es que es una es una actitud yo una de mis historias favoritas es con Abraham con su hijo Isaac cuando lo va a sacrificar ya todo lo conocemos en Génesis 22 y literalmente marca mi vida cuando en Génesis 22 5 dice ya vamos a regresar el muchacho y yo iremos a adorar al señor literalmente la palabra adoración que es ahí donde se menciona por primera vez en la Biblia me gusta tanto porque para Abraham era adoración lo que iba a hacer sabiendo que Dios iba a proveer iba a hacer algo y estaba en una circunstancia difícil y porque hablo de Abraham e Isaac porque en la mayoría de veces que nos va a tener que ser generosos y dar y algo que a lo mejor nos vaya a doler es en los momentos de repente más oscuros o en los momentos más difíciles regularmente cuando estamos en abundancia el dar no significa tanto como cuando estamos en los momentos difíciles económicamente cuando estamos apretados el dar en algo es donde realmente toma otro valor toma otro sentido cuando das en el momento que realmente te queda poco pero ahí es donde el señor mira el corazón porque también es una actitud del corazón es donde realmente estás dando todo lo que tenés pero ahí es donde vamos a ver los mejores milagros los milagros más grandes es allí donde los vemos es por eso que siempre yo le puedo decir por experiencia personal cuando usted le toque dar de sin esperar nada a cambio y les quiero contar un testimonio rápido una vez me toca me tocó dar una ofrenda generosa y recuerdo que yo le digo está bien señor yo lo voy a hacer y llamo a la persona y le digo mire era un pastor es un pastor y le digo pastor el señor me dijo que le diera esto bueno tengo que decir que es porque tengo que contar bien el testimonio entonces ahí ofrendo un automóvil y ese dinero me iba a servir realmente para muchas cosas realmente me iba a servir para el colegio de la nena etc en eso yo le digo vaya a recoger lo dejé en tal lugar y el pastor en ese momento dice muchas gracias me llama al otro día y me dice ya tengo el carro ya lo tengo usando yo dije si le urgía el carro como a los 3-4 meses me encuentro a otro pastor y me dice le ofrendaste el carro a fulano de tal sí fíjate que el señor me dijo que lo hiciera pero no sabes qué pasó verdad no qué pasó cuando tú lo llamaste me dice él estaba llorando en la mesa ay y qué pasó es que lo que pasa que él le había regalado él le dio su carro a su hijo que se iba a mudar de estado entonces se llevó uno de los carros y el carro con el que él se quedó con su esposa se le acababa de fundir esa mañana él estaba llorando en la mesa conmigo en la oficina porque no sabía cómo iba a seguir sirviéndole al señor porque él tiene un corazón misionero impresionante y tú lo llamaste precisamente en ese momento donde le estaba preguntando al señor y recibe tu llamada entonces yo me quedo ustedes empiezo a llorar y entendí que la obediencia a veces no la vamos a entender pero cuando llamas en el momento correcto el señor provee y el señor va a dar y allí que recibí he recibido tantas bendiciones a lo mejor un carro de vuelta pero la satisfacción de obedecer eso es increíble y parecía locura yo me quiero sumar yo sé que al que honramos es a Dios no se trata de Nobel pero yo me recuerdo que cuando Nobel hizo eso parecía una locura porque no es que Nobel tuviera otro carro porque fue en el momento que solo tenías ese yo me recuerdo la obediencia que Nobel tuvo y yo hablaba con otro amigo y le decía mira qué le pasa pero al final al final y así podemos enumerar grandes ejemplos de cuando nosotros somos obedientes al señor porque el señor sí se queda con todo Ronnie nos está viendo así que agua porque a veces decimos eso el señor no se queda con nada él se queda con todo porque todo es de él y cuando nosotros lo entendemos cuando lo comprendemos entonces ponemos en acción que nada es nuestro todo es de él miren ustedes y es que es entender que Dios es el centro de nuestro universo y cuando decimos de mi universo hasta corremos ese riesgo ¿verdad? como que fueran pequeños cosmos ¿verdad? y que solo cada quien somos un pequeño universo y cuando Dios cuando Jesús dice el Padre nuestro dice Padre nuestro ¿verdad ustedes? y dice nuestro que humildad ¿verdad? ¿entienden? ajá o sea Dios nos Jesús nos estaba incluyendo en su universo nos comparte y dice ¿saben qué? somos o sea estamos en esto y cuando nosotros oramos podemos decirle Padre nuestro muchas veces decimos papito mío y es cierto ¿verdad? nosotros tenemos esa cercanía con Dios pero cuando decimos Padre nuestro nos pone nos pone en el lugar correcto no se trata solo de uno se trata de todos cuando leemos la palabra no es ¿qué me quieres decir? a mí no es ¿qué nos dijo a todos? porque incluso lo dejó para aquellos a quienes nosotros podríamos decir a este no le digas eso a que no le digas aquello ¿verdad? este no sé si es tan amigo lo que Dios nos está diciendo es se trata de mí se trata de mí y Él dice permitime hacer algo y te invito ¿verdad? permitime hacer algo y te invito y de repente nos va a dar esas invitaciones mira y qué tal si damos esto y siempre que hay una invitación es Dios diciendo démoslo es Dios diciendo hagamos es Dios diciendo vamos siempre que Dios te invita a dar es Dios diciéndote demos esto porque bien estamos recordando Dios es dueño de todo amigos y por eso cuando nosotros lo ponemos ahí en el centro de todo nosotros reconocemos wow solo Dios puede hacer esto Dios puede trasladar recursos de mano en mano y por eso se habla de esa primera iglesia que decían no decían que nada era de alguien todo era para servir los unos a los otros y ellos tenían el privilegio y la dignidad de te voy a dar esto ahora tú vas a tener esto verdad no era así un descontrol de bueno yo voy a usar lo tuyo porque quiero era un dar te estoy dando esto todos tenían esa dignidad de dar esa es la dignidad que Dios nos da y en medio de circunstancias adversas Evelyn Alejandro Nobel Dios nos puede transformar y ahora nosotros tenemos ese permiso de ser invitados a dar y sabe que lo que usted dice y amarrándolo con lo del universo el autor nos dice el yo no puede estar en nuestro universo porque ciertamente Dios es el centro del universo verdad del que somos parte pero en nosotros en nuestra relación personal con Dios es Dios el centro de mi vida o sea Dios realmente es el que gobierna Dios me da las instrucciones y es importante tener esta claridad porque si nosotros no estamos seguros de que Dios es el centro de nuestro universo podemos caer en ser ese hoyo negro del que hablaba el autor verdad podemos perdernos de esa relación que podemos tener a través de la adoración con Dios y de vivir en justicia con otros y creo que ese es un llamado muy alto el que Dios nos hace a través del autor y de lo que leímos el día de hoy así es así es amigos que tal si tomamos un momento para orar reflexionando en esto creo que podemos nosotros pedirle a Dios que nos dé el cómo verdad cómo hoy podemos no solo ponerlo en el centro sino enseñarnos a dar a ser generosos Ale nos dirigiste yo quiero hablarle a todos esos mefibocetes que tal vez en este momento se sienten como esos perros muertos vino a mi memoria una foto de National Geographic donde está es un agujero y hay alguien solo se ve la perspectiva desde el fondo y muchos hemos estado ahí pero la mejor decisión de nuestra vida ha sido abrirle nuestro corazón al Señor y decirle ve y ven y sea el centro de mi vida así que yo quiero dirigirte en esta oración para cerrar este segmento Señor Jesús te damos gracias y ahí te doy gracias por mi vida hoy reconozco dile hoy reconozco que necesito de tu intervención hoy reconozco que me he alejado producto de mis pecados pero hoy me arrepiento y dile abro mi boca para decir que creo en ti que te necesito que creo que eres el hijo de Dios que muriste por mí que resucitaste y hoy te abro mi corazón entra a mi vida hoy te recibo como mi único y suficiente salvador cambia mi vida escribe mi nombre en el libro de la vida para todos los que hicieron esta oración hoy te bendecimos y declaramos en el nombre de Jesús que los mejores días de tu vida tomado de las manos del Señor están por venir oramos en el nombre de Jesús amén y amén pues bueno tenemos ahí un momento todavía para dar una breve despedida a Nobel claro que sí pues yo quiero retarlos el día de hoy creo que es un buen día para ser generoso no se trata del valor o la perdón la cantidad sino el corazón con lo que lo damos creo que vale la pena sembrar en alguien así es Oseas 2.15 dice allí les devolveré sus viñedos y convertiré el valle de Acor que es destrucción en una puerta de esperanza si usted está en ese valle hoy puede haber una puerta de esperanza en Jesús y todo empieza con una decisión decida hoy entregarle todo a Dios reconociendo que todo le pertenece a Él y pídale que entonces nazca ese corazón generoso para con los demás así es amigos vean lo que dice Gálatas 6.10 así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe y esto se refiere a nosotros recordar a qué bondad que se nos ha dado por parte de Dios y ahora nosotros tenemos el privilegio de darla también amigos estamos iniciando mes estamos iniciando este mes de agosto y la invitación es a qué está haciendo Dios Dios ya está obrando Dios ya está haciendo algo y solamente necesitamos sintonizarnos a Él y escuchar lo que Él nos está diciendo lo que Él está mostrando para no solamente tener una victoria en nuestras vidas amigos Dios te está invitando a tener una victoria que puedas llevar a otros y que puedas ayudar a otros a triunfar así que hoy te queremos invitar a eso comienza este mes de agosto con esa actitud arrolladora esa actitud de una fe invencible recordándote que Dios ya te ha sacado una y otra vez y lo va a volver a hacer y en ese peor día de tu vida Dios te va a conceder la victoria para bendecir a otros hoy no nos queda más que decirte sino que el día de mañana nos acompañes y que el día de hoy no vayas solo no vayas mal acompañado vayas con Dios que Dios te bendiga vayas con Dios vayas con Dios vayas con Dios vayas con Dios